Hola, 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 hola Vamos a jugar al Balan Intento hacer el giro del Mario Odyssey Pero no me sale, a ver Balan, chato Chalito, chalito con cada Chau Chau Ok, nuevo ¡Tú, te, da, te, tú! ¡Andalosé, andalosé! ¡Los peces son muy felices! ¡Aquí tienen libertad! ¡Fue lo que es triste! ¡Tu casa, si al dueño le apetece, a mí me van a romper! ¿Qué es eso? ¡Yel y yo! ¡Yel y yo! ¡No, esta tuita! ¡Okey! ¡Easy peasy, tail and easy! ¡Ila de los Tim! ¡Teams! ¡Soy yo la isla de los Tims, Millie! ¡Como que es el peor así hoobwork que he visto en un plataformero Tridi! ¡Si lo comparas como el castillo de la princesa, Gruntislaire! ¡Como que es el más fome y aburrido que he visto! ¡No, esta tuita, pelita, 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 pelita! ¡Oye, oye, oye! ¡No, stop! ¡Oh dais! ¡Oh, hey, hey! ¡Oh, hey, hey! ¡Oh! ¡Oh! 20 segundos 80 ¿Sabes lo que dicen? Más, más. Este juego deja ver cómo juegos buenos al Shadow of the Hedgehog en comparación Oh, ok Atá Go 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no! Eeeh! No te voy, no te voy! Huuu! Yessss! Alcune! En el este! En el este! Bóble fart! Prrrrrrrrrr! Prrrrrrr! P study! Soap! Joap! Soap! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Belen! ¡Túy! ¡Cú! ¡Túy! ¡O! ¡Túy! 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 ¡Túúúúúúúúúúúú! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 – Depete. – Si?- — Du o —… processes… ……. – ……. Bueno, uno no se puede quejar de cantidad… Mira, el final feliz I am so happy Mr. Dorothy You are not even now What do I do? I still want to kill you I still want to kill you Stay here What? I am so happy I am so happy Okay, enough What? I am so happy I am so happy I am so happy ¡Tuy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!